Mira, compadre, todas las pituquitas son iguales. Son una bomba de tiempo. Están que arden por dentro y al primer chispazo ¡paf! Se ponen como locas. Sí, sí. Tito tiene razón. Siempre he sido muy bueno con Isabela. Tengo que entender que ya creció. No es la misma niña que se enamoraba con dulces palabras románticas. Ella ahora lo que necesita es otra cosa. Y yo se lo voy a dar. Sí. Es ahora o nunca, Pepe. Sí. ¡Isabela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pégame más fuerte, Isabela! ¡Pégame más fuerte! ¿Qué te pasa? ¡Aléjate! Yo sé que te gusta, Isabela. Ya, no, no, no. No mientas. No, no, no. ¡Estás borracho! ¿Estás borracho? Sí, sí, borracho, pero borracho de amor, de amor. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Basta yo! ¡No! ¡Oye! ¿Qué tienes? Yo sé que estás en el edificio para que hiciste así. Yo sé cómo tratar a las pitujitas como tú. Ven para acá. ¡No! ¡Basta! ¡Ven para acá! ¡Basta! 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 ¡Ven para acá, Isabela! ¡Se renaldo! ¡Déjate! ¡Señor! ¡Ese hombre me está agrediendo! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ese hombre me está agrediendo! ¡No, yo no! ¡No! ¿Pero qué pasa, jefe? ¡Orión 34! No, 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 no pasa nada. ¡Aquí en el parque de Las Lomas! No, no, se está equivocando. ¡Rectil detenido! ¿Qué? ¡Necesito la móvil para llevar a la mansión! No, escúchame, escúchame. ¿Qué más mansión? ¿Qué mansión? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Lo odio! Pinky, justo... ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¡Pepe me quiso besar! ¿Qué? No sé qué le pasó. Estaría borracho, drogado. ¡Se me tiró encima! ¿Y qué hiciste? ¡Ay! ¡Nada! Lo tenía encima. No me lo podía sacar. Pero felizmente llegó serenazgo y lo arrestaron. ¿Lo metieron preso? ¡Sí! Y por mí que se quede preso toda su vida. ¡Ay, Pepe no es un ejemplo de persona! Pero jamás me imaginé que haría una cosa así. Claro. Como antes estaba contigo, en su ataque de locura pensó también poder estar con Isabela. ¡Ay, Pinky! Por favor, no me saques en cara de mi oscuro pasado. Esa fue una fe de etapa de mi vida. Yo lo sé, amiga, y te perdono. Aparte, ahora estás con un chico regio. Ah, sí, felizmente. Al que tengo que llamar es a Mariano Penn Davis para que se encargue de que Pepe pase el mayor tiempo posible metido en la cárcel por toda la vida. ¡Ay, qué asco! Me tengo que ir a bañar. Te dejo, amiga. ¡Ay, Pinky! ¿De dónde habrá sacado esas costumbres?